El presidente de la ciudad, Juan Vivas, firmó este jueves un decreto para cesar a los siete viceconsejeros y otro decreto más para disolver las viceconsejerías que se habían conformado en esta legislatura. Ambos se hicieron efectivos tras su publicación en un Voce Extraordinario publicado este mismo viernes. De esta forma, acataría la sentencia del Tribunal Supremo que indicaba que los miembros del Gobierno deben ser electos, dejando fuera esta fórmula de los viceconsejeros. Y por razones de seguridad jurídica, el presidente de la ciudad firmó ayer un decreto de cese de los viceconsejeros de la ciudad y otro decreto de supresión de las viceconsejerías existentes. Las competencias de esas viceconsejerías las asumen evidentemente los consejeros de cada área. Y por otro lado, se está planteando, no está terminada una reestructuración del Gobierno y cargos directivos. En cuanto al futuro de estos siete viceconsejeros ya cesados, Gaitán no quiso ahondar si serán reubicados bajo otra figura jurídica o si se contemplan dentro de esta reestructuración anunciada. Admite que uno de los principales intereses es que el funcionamiento de la ciudad no se debilite tras la disolución de las viceconsejerías y de sus titulares. Lo que dije que en aquel momento que no podíamos debilitar la estructura del Gobierno y que esas personas estaban ahí y que hacían una función que era importante. Evidentemente se están estudiando las posibilidades y hay diferentes informes realizados y ahora lo que hay que rematar es la situación y tomar la decisión correspondiente de reestructuración del Gobierno. Es lo que estamos haciendo. Es lo que yo creo que en breve podremos dar respuesta. Pero ahora mismo estamos todavía planteándonos la valoración de las opciones que se pueden barajar. El portavoz del Gobierno también ha hecho alusión a la nueva demanda presentada por UGT en esta ocasión contra los nombramientos de los directores generales. En este sentido aclara que todos los directores se rigen bajo el Reglamento del Gobierno de la Ciudad, una normativa propia que está avalada por el Consejo de Estado, máximo órgano de la Administración y que se mantiene en vigor y permite esta figura. La figura de los directores generales está recogida en los reglamentos, en concreto en el reglamento del Gobierno de la Ciudad, reglamento del Gobierno que está en vigor, es una de las normas jurídicas propias de la Ciudad, estatuto y reglamento que lo desarrolla y este es uno de ellos, y que además en su momento contaron, porque así es preceptivo, con el visto bueno del Consejo de Estado, que es el máximo órgano de la Administración al respecto. El Consejo de Estado en su momento hizo las recomendaciones correspondientes a los borradores de reglamento, esas recomendaciones fueron recogidas y por tanto fueron aprobadas o dado el visto bueno del Consejo de Estado, es decir, que ahora estamos en una reglamentación totalmente aplicable y las figuras de directores generales vienen recogidas perfectamente en el reglamento. UGT, por su parte, anuncia que irá presentando, una por una, demandas para solicitar el cese de todos los directores generales, una acción que según su portavoz, Antonio Ramírez, busca reducir el gran número de altos cargos que dice haber en el organigrama de la ciudad. Nosotros insistimos mucho en un tema, que ni es que nosotros estamos en contra de la comunidad autónoma, ni ayuntamiento, ni historia, bueno, que cada uno entienda lo que quiera. Nosotros fundamentalmente hemos empezado este tipo de actuaciones porque nos parece abusivo el número de altos cargos, esto hay que reducirlo de forma inminente. Ahí actualmente creo, creo porque hay algunos que están por ahí perdidos, creo que hay 17 directores generales. Esto nos parece un absoluto dispendio, un disparate y creo que hay que reducirlo. Pero vamos, nosotros veríamos adecuado que hubiera tres, cuatro. De hecho, los presupuestos 2019, que son los que están en vigor, recogen una partida presupuestaria para cuatro directores generales. Supongo que con la modificación presupuestaria la habrán ampliado para pagarles. El sindicato está seguro de que una vez que el Tribunal Supremo les legitimara con la sentencia emitida por los viceconsejeros, están convencidos de que también van a ganar las demandas contra las direcciones generales.